Mano derecha con las dos bolas. Pues déjame, déjame. Dámela, dámela. Está aquí, está aquí. Déjame, ahora el pelo para ti. Ah, yo no sabía lo que quería y ya es ponerte el pelo, ¿vale? Eso no te puedo ayudar. ¿Tú alto? Venga, derecha. Ah, Nacho, ¿eso es tuyo? Sí. Venga. ¿Verdad? Si nos hubiese creado ahorita. Sí. ¿Qué gusta? ¿Os gusta, para hacer esto, intentar poner los pies paralelos? ¿Por qué? Y así ya no salía andando, por lo menos es más difícil. ¿Ese lo hice yo? Venga, venga. Salió súper bien ese. No sé si me voy a pasar el jefe. Vale, y ahora con la mano izquierda, que eso sé que sale mucho mejor. No, pero... O sea, yo... Si es de broma, venga, mano izquierda. Uy, uy, que no te vaya a dar. Ya podéis empezar si queréis con tres, ¿eh? Vale. Toma. ¿Está bien si yo lo hago por afuera? Es mejor hacerlo por dentro. ¿Parece? ¿Parece que me... Bueno, hacerlo como salga, con tres. Hacerlo como salga con tres, pero mejor es por dentro. Ok, vamos. Oye, me he morado. Antes yo no sé del reloj. Hombre, lo importante es mejorar. Si uno está igual que al principio, aunque fuese una máquina, es que ha mejorado poco. O nada. O en próximo a día. Vale, ahora... ¿Tenéis alguna cosa, algún tipo de productura que queráis hacer? Pues vale la de salsa. O reggaetón. Hay uno que he intentado hacerlo con reggaetón, pero muy raro. Os explico... Ya está, ¿no? Sí, sí, ya.